¡Suscríbete al canal! 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 elemento es lo correcto a lo que quiero llegar es que si llevas algo como por ejemplo esto no es que lo lleves porque tenés mucho geo entonces te garantice tener mucho cristalizado es porque el concepto del equipo tiene sentido y por tanto vayas a tener un buen dps por rotación navea quiere ser jugada con song lee bueno en parte si ya hemos visto todo lo que proporciona la consonancia y también sabemos lo que hace song lee con su escudo y reducción elemental aún así hay otra lógica detrás la cual le da una especie de sinergia no oculta pero si un tanto complejo de interpretar y que puede ser pasado por alto cuando se habla de la fuerza de un escudo en este caso el de song lee nos estamos haciendo referencia a cuánto daño va a poder absorber este lo que significa esto es que si mejoras mucho tu escudo para decir bueno ahora es más fuerte en efecto lo estará haciendo y podrá absorber más daño pero otra cuestión importante es que la defensa de tu personaje en este caso navia también va a influir en cuánto daño recibe el escudo y porque te digo esto porque básicamente navia tiene una de las defensas más altas del juego lo que quiero decir es que aprovecha bastante bien y sinergiza mucho con lo que es el escudo de song lee y a priori parece algo bastante tonto porque hay que hablar de una sinergia con un escudo pero bueno es un punto y quizá en algunos abismos y en contextos con enemigos que son muy fuertes con los golpes es algo a valorar el problema que supone llevar el set de navia muy posiblemente todos sepan que es el bis de navia y que en la mayoría de tire list y cálculos salga primero aún así tiene un punto bastante desfavorable las ganancias que te proporciona el set no se discuten 18% ataque y un 50% de bono año geo es un excelente partido y el gran pero que tiene el kit es que esta gran cantidad de bono puede caer muy fácilmente si no llegases a tener un escudo de cristalizado a ver es entendible que con su elemental podría llegar a atraer los cristalizados aún así es una pauta bastante estricta que se puede llegar a pagar bastante caro las únicas alternativas son asegurarse de tener escudo de cristalizado y por segunda opción hacer que nuestro cristalizado dure por eso pasamos al siguiente tópico cómo funciona nuestro cristalizado el presente tópico fue algo que hemos hablado en el reciente podcast que subí gran parte del razonamiento salió de la interpretación de mi amigo dex así que veamos en qué consiste en pocas palabras debemos saber que un escudo derivado de cristalizado va a estar siendo aumentado dependiendo el monto de maestría elemental del personaje geo que lo activa y si esto duele bastante porque qué quiere decir esto si queremos evitar de que el set no tenga inconvenientes vimos que debía no faltarnos nunca nuestro escudo o segundo una vez si lo tenemos que no lo rompan entonces la gran disyuntiva es mediante qué maneras vamos a hacer esto porque son lee no tiene nada que ver en este caso porque es un escudo propio no tiene nada que ver con las reacciones entonces vamos a ver qué podríamos hacer tenemos aproximadamente tres opciones pero va a doler bastante se puede jugar a albedo básicamente los tics de albedo son de utilidad ya que ayudaría con la distribución de cristalizados en la hipotética sala pero nuevamente recuerden que este albedo por muy copium que parezca estaría siendo llevado full maestría para así garantizar la fortaleza del escudo como otra opción que duele menos porque no tiene grandes valores en cuanto al daño se encuentra gorou las ventajas que tiene este personaje es que podría llegar en este contexto a darnos un 20% daño crítico nos daría resistencia la interrupción la defensa es prácticamente inútil puede ser portador de sets bastante variados como por ejemplo petra arcaica ya que en algunos contextos de equipo por ejemplo si llevamos una gelán estaremos favoreciendo su daño o bien nobleza para favorecer el ataque de navia y lo más importante es que puede llevar favonios otra gran peculiaridad que tiene es que tiene la facultad de atraer cristalizados lo cual sabemos lo importante que es no sólo por todo lo que hemos visto en cuanto a esa necesidad de navia sino que también de lo que estamos planteando de la importancia del set y cómo evitar que nos quiten el buff completo y algo mucho más importante si comparamos en la misma balanza gorou versus albedo es menor sacrificio llevar al furro full maestría antes que al alquimista soy bastante consciente de que esto puede ser algo copium sea llevar a un geo full maestría pero es que realmente es una comodidad a la hora de portar este set y quien considero que mejor se ajusta es gorou debido a que implica un menor sacrificio y encima tiene la facultad de darte muchos bonos y colabora con la agrupación de cristalizados considero que está bastante infravalorado en relación con la sinergia que representa con navia no es obligatorio que lleven un geo full maestría es sobre todo si llevan este set y si no confían demasiado en sus manos es por eso mismo que existen otras opciones de set como ser el cazador fantasmal en caso de que jueguen furina podría llevarse golden troop y hasta incluso un 2 y 2 consideren esto del geo full maestría como una especie de aviso hacia aquellas personas que ven que su set es el mejor y van de manera cegadas a farmear las cuatro piezas sin conocer ninguna posible represalia pasando a otro tópico tenemos otro tipo de soportes ya dejando de lado lo de la maestría sino que más bien son soportes dedicados directamente a favorecer el daño de navia por ejemplo podrían jugar ninguan quien es un personaje el cual puede llevar cuento de cazador de dragones y a su vez puede llegar a bufarte otro caso bastante interesante es el de junjin c6 ya que va a estar potenciando sus básicos y además al pasarte velocidad de ataque quizá podría ser un factor beneficioso a la hora de realizar la cadena de normales lo cual lo dudo bastante la verdad en pantalla figurarán los equipos que considero que podrían ser jugables con navia me da bastante cosa porque realmente aún no tengo el personaje ni salió y no puedo mostrar demasiado de momento creo que todas las composiciones que figuran en pantalla no es que rompan el juego ni mucho menos pero si son opciones jugables con navia y algunas serán mejores y otras peores si de verdad quieren algún vídeo más centrado en esto o de alguna composición puntual de ella háganmelo saber en los comentarios hasta acá vamos a ir dejando el vídeo y espero que no les haya aburrido demasiado porque soy consciente de que un formato prácticamente sin gameplay es algo tedioso si lo disfrutaron muchísimas gracias si quieren compartirlo o comentar cualquier cosa menos river mayor que boca está todo perfecto nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y